¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ayer subí la video reacción de Trueno con Nicki Nicole Mami chula, ¿no? Y vi que muchas personas me estuvieron ahora pidiendo Que reaccione a la canción de Trueno con voz, ¿no? Sangría Un saludo a todos mis guachos que me ven de Argentina Sangría, Fit, Mera, Wos Wow, sacó otra canción, Trueno Sí, sí, al parecer había sacado un álbum Pero bueno, vamos a escuchar esto que me lo pidieron Todo llega, ¿me entiendes? Denme tiempo, yo reacciono, lo editamos, lo subimos Y después reaccionamos, editamos, subimos, reaccionamos, editamos, subimos Reaccionamos, editamos, subimos Todo es un proceso Ok, sangría Ya pasamos mil batallas Ahora somos guerrilleros Estoy con Wosi en la detrás Saquemos al mañanero No quiero un jefe Diciéndome que acá las cosas que no quiero Si subimos al escenario Cabecea al mundo entero Tu Argentina dice Si subimos al escenario Cabecea al mundo entero Pero es que lo dije en el vídeo anterior Pero como que este cabrón tiene un flowcito bueno ahí Las letras y eso, ¿no? Tiene como que metáforas buenas y eso El trueno este tiene flow Dios, pero me gustó como cambió el flow Ahí atrevían A cantar en contra de la policía Sangría Esto nos gira la bebida Ganamos un par de copas Y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo Pero sobra puntería Y si queremos equivocar No está más tiempo todavía Si es la vida Solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad Va a ser siempre con la mía No curto con los líderes Esto es rap Ahora se cambió a rock No me caigo No tengo jefe en horario Dios, pero está muy duro este tema Los dos vienen del freestyle Es que el movimiento freestyle me gusta, ¿sabes? Me gusta, pero para serles sinceros No lo conozco tan bien, ¿sabes? Estoy todavía en proceso de conocer el movimiento El freestyle, ¿no? Y eso Pero sí, los dos son de las batallas de freestyle, ¿no? Trueno y Woss Woss sí Woss sí Hasta tengo una reacción de una batalla, creo De Woss O sea, no es el trabo, el reggaetón Que nosotros acostumbramos a oír en este canal O sea, es como que más un... Es diferente Es como que más un rap Y tiene como que influencia de rock También está bueno Ando con mi nieto y con mi guardia Vos tenés calle Yo tengo escenario Llegamos con los guachos Ropa sucio Olores cabios Guacho, no me la conté No me la conté Está duro esto Te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta Nunca duda en dispararte Hay autores de la calle Que llegan a todas partes Convertimos la esquina En una galería de arte Dímelo, dímelo Se te exigen paz Mientras vienen a pisarte Y la gorra corrupta Nunca duda en dispararte Hay autores en la calle Que llegan a todas partes Convertimos la esquina En una galería de arte Nivel de español Avanzado para mí Pero suena muy duro Por el lado que lo mire Vos somos los primeros dos Somos la cara del pueblo Haciendo que corre la voz Y mejor avisa en Inglaterra Que vamos con micrófono Por la segunda guerra Llegamos con los guachos Con la ropa hecha mierda Pero cuando escribimos Los políticos tiemblan Si llego por el centro Patituta mete el gol Si Diego pone el centro Patituta mete el gol No, Diego Armando Maradona El pelusa Es el que pone el centro La centra Y Patituta mete el gol No, esa es la jugada ¿No? Faltó ahí El Peter Languila Ángel Di María Faltó ahí Soy de barrio Yo soy mi jefe Mi horario Siempre ando con mi neri Con mi guardio Vos tenés calle Yo tengo escenario Llegamos con los guachos ropa No, pues es que al principio Dijo Que cuando suben al escenario ¿No? Cabecea el mundo entero Me dejó cabeceando Sí Coño, coño Es como que un rap Un hip hop diferente Los argentinos Tienen nivel musical Ahí hay mucha innovación Pero bueno Sí, sí Me gustó No se olviden Que esta canción Estará disponible En la playlist Del momento Coreano Locomix Si ustedes escuchan Música por Spotify Tienen que seguir La playlist del momento Coreano Locomix Con las canciones del momento Si tienen Spotify Y todavía no están Siguiendo la playlist Del momento Yo no sé Qué carajo hacen Con Spotify Pues sí Mi gente Espero que hayan disfrutado De otro video Más Recuerden Que un like Y un comentario Con amor Me motiva A seguir haciendo Estos videos Y no se olviden De suscribirse Y darle a la campana Como sabréis Con una suscripción Estáis aportando Un gramo de arroz Para este coreano No No Fium Llamen a los bomberos Todo lo que yo toco Se prende en fuego Todo lo que yo toco Se prende en fuego Todo lo que yo toco Se prende en fuego Con cuidado Que hasta arde el suelo Saita 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 Que te quema el fuego Saita 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 Es paquearte el suelo Vaya 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 Vaya